Bien, para este vídeo he creado un proyecto nuevo para poder eliminar toda la parte que habíamos creado anteriormente, básicamente para tener un código un poquito más limpio y vamos a empezar un pequeño panel de administración desde cero, utilizando lo que hemos visto. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un controlador, Artisan Make Controller, vamos a crear por ejemplo el Login Controller. Este controlador se va a encargar única y exclusivamente de gestionar la parte del login. Vamos a crear también PHP Artisan Make Middleware Authentication. Vamos a llamarlo con Authentication. Entonces ya tenemos nuestro Login, tenemos nuestro Middleware. Entonces para primero comprobar si estamos autenticados o no, vamos antes de nada a trabajar con el Middleware. Entonces venimos aquí, vamos a Authentication, que es el nuestro. Vale, y aquí vamos a utilizar UseSession y lo primero que vamos a hacer es IfSessionHashUser, hacemos esto y si no, ReturnRedirect y vamos a RouteLogin. Vamos a declarar una ruta que se va a llamar Login y si estamos loggeados, pues nos lleva al controlador y si no estamos loggeados, nos lleva a nuestra ruta de Login con un Middleware sencillote. Entonces con esto ya hemos declarado nuestro Middleware, vamos a crear nuestras rutas y lo primero que vamos a crear, obviamente, si queremos tener un formulario de Login, pues tenemos que hacer Route. Vamos a poner aquí GetLogin, vale, aquí vamos a crear nuestro controlador, vamos a poner LoginControllerClass, aquí vamos a poner Login. Le damos un nombre, NameLogin. Vamos a hacer exactamente lo mismo, aquí me faltan dos comillas. Vale, y entonces aquí, aparte de, bueno, vamos a ponerle aquí mejor Login, vamos a poner aquí mejor Form, y aquí vamos a tener el Login y esto en vez de ser tipo Get, va a ser tipo Post. Si tenemos un Login, también tendremos que tener un Logout, por lo cual lo vamos a dejar aquí también, Logout. Bueno, aquí a lo mejor el nombre de Login no habría sido, no es tan producente, ya que a este le vamos a quitar el Name, ahora veremos por qué, pero es una cuestión más bien práctica. Y luego ya a partir de aquí tendremos nuestro Route Group, y a este Route le vamos a declarar un Middleware, que va a ser nuestro Middleware de Authentication, vale, y aquí creamos Function, y ya tenemos nuestro primer, nuestro sistema de rutas un poco planteado. Bien, lo siguiente que vamos a hacer entonces, es dentro de nuestro controlador, lo primero, esto un poco por práctica, vamos a copiarnos esto de aquí, y vamos a utilizar aquí el Use para que esto nos funcione bien, y aquí vamos a añadir LoginController, vale, de esta manera ya podemos hacer uso de las clases como las tenemos aquí debajo. Bien, entonces ahora, con esto, también tendremos que declarar nuestro Middleware, recordemos que los Middleware se declaraban en el archivo de kernel, y de hecho vamos a utilizar este de aquí, que es el propio del árabe, pero como vamos a utilizar nuestro propio sistema de autenticación, lo vamos a hacer a nuestra manera, ¿no? Entonces, le vamos a llamar Authentication, y aquí estábamos con la misma, Authentication, vale, vamos a hacer también una segunda, una última, bueno, de hecho vamos a crear, aquí vamos a crear una ruta, root, root, get, se va a llamar home, ¿vale? Función, vamos a tirar de momento esto así, un función, return, response, y va a ser una respuesta vacía, ¿vale? ¿Por qué hemos hecho esto? Porque vamos a hacer que root, vamos a poner redirect, cuando alguien entre a nuestra parte principal, como va a ser un pequeño panel de administración, pues vaya directamente a home, ¿vale? Y como home está dentro de autenticación, si nosotros estamos logueados, nos llevará directamente a home, y si no estamos logueados, nos llevará a login, ¿vale? De tal manera que ahora en nuestra aplicación, vamos a entrar directamente aquí, y, bueno, efectivamente no hemos creado todavía los métodos, vamos a crear, teníamos form, login y logout, ¿no? Pues tenemos que crear aquí, public, función, form, login, y logout. Y al login le tenemos que poner aquí, request, perdón, request, request. ¿Vale? Aquí solamente vamos a devolver una vista, return view, return view form. Y de momento esto es lo que vamos a ir haciendo, vamos a crear simplemente aquí también la ruta de, o sea, la vista de login, o sea, perdón, de form, bueno, vamos a llamarle login, perdón, late.php, y le vamos a llamar también login aquí. Login. Entonces ahora sí que esto debería empezar a funcionar, ¿vale? Ya hemos visto que aquí me ha puesto mi variable, o sea, mi vista de login, y aquí, pues, bueno, vamos a crear un formulario de login sencillito, ¿no? No vamos a hacer gran cosa. Entonces aquí vamos a crear lo típico doctype, HTML, HTML, cerramos, creamos nuestro head, cerramos nuestro head, ponemos nuestro title, va a ser la aplicación en app name, cerramos nuestro title, charset, creamos aquí nuestro meta, charset, utf, y un medio 8, para la codificación de caracteres, cerramos, y aquí me está dando un mensajito abajo, no se veía, body, body, aquí vamos a crear directamente un formulario, siempre, no vamos a poner aquí form, método post, acción, root, login, form, aquí recordemos, TSRF, ¿vale? Que es nuestra protección para evitar, bueno, no me acuerdo exactamente de qué son las siglas, pero es un método de protección dentro del Aravel. Vamos a crear nuestro primero, bueno, vamos a hacerlo con Dips mejor. Y primero vamos a poner label. Y vamos a poner aquí usuario. Input type. Vamos a poner el tipo text, name, user, placeholder, usuario. Vale, y aquí vamos a copiar esto. Vamos a poner aquí, contraseña. Vale, aquí vamos a poner password, aquí name, password, y aquí contraseña, bueno, password también, ¿no? E importante, enviar. Vale, y esto, como no estamos utilizando ningún framework de CSS, para que esto nos quede en dos líneas diferentes, vamos a ponerlo así con un P, aunque no es la forma más recomendable. Vale, y con esto ya tendríamos que tener nuestro formulario de contacto, ¿vale? Para que esto quede un poquito más, vamos a poner aquí. Bueno, no, va a estar así bien. Vale, bueno, tenemos un formulario de contacto simple, o sea, de contacto, perdón, de login simple. Entonces, ahora, cuando nosotros vayamos a hacer el login, bueno, pues aquí me ha llevado a un lugar, me ha llevado a una página en blanco, porque no estoy haciendo absolutamente nada. Entonces, ya con esto, bueno, tengo mi vista hecha, tengo mi controlador creado, ya tengo mi middleware, para poder mirar la autenticación. De hecho, si yo ahora intento aquí ir a home, me vuelve a llevar al formulario de contacto. De hecho, incluso si yo intento ir a mi ruta, me va a devolver a mi formulario de contacto, y yo voy a tener que incluir mi usuario y mi contraseña aquí. ¿Vale? Para poder hacer, o para ver esta última parte, vamos a crear simplemente un usuario y una contraseña. Vamos a poner, de hecho, credentials. Y vamos a poner aquí unas credenciales simples. Entonces, name, user. Bueno, vamos a ponerle root. Y aquí vamos a crear password. Root. ¿Vale? Y aquí simplemente vamos a evaluar. Ahora evaluaremos tranquilamente si nuestras variables de sesión, o sea, nuestras variables introducidas, perdón, coinciden con estas credenciales. Entonces, esto vamos a hacerlo ya en el siguiente vídeo. ¿Vale? Por no hacer unas, bueno, por ir haciéndolo un poco más paso a paso. Y ya crearemos la parte de sesión, la parte de login y demás. ¿Vale? Vale. Vale. Vale.